Tu plato, ¿se entiende más o menos? Sí, se entiende todo, decime, pero eran muchas horas de grabación, uno de los temas de Alex Canilla fue que no aguantó, no soportó, y se fue, ¿viste? Tantas horas de grabación, lo que le implicaba, y sumarle otras cositas. Pero te quiero hacer otra pregunta, si efectivamente... Todas las que quieran, un placer, un placer, señoras, un placer realmente. En un momento te vincularon con Claudia Fontán, y a todo el mundo le gustaba la pareja, mirá como la mira, viste que la gente empezó a ver más allá de lo que se veía, pues no se veía nada. Claudia tuvo un incidente que se le cayó la comida, las cámaras, lo vimos todo, juntó con las manos, le dieron tres oportunidades, para decir la verdad, que no las tomó en ese momento. Después pidió disculpas, qué sé yo, pero bueno, uno se morfó, lo que ella levantó del piso, ¿no? ¿Cómo viste eso vos? En tu casa, porque vos ya no estabas... Esperá, en tu casa, ¿no decías lo que, en mi caso, que soy fanática de MasterChef, decías, ¡no lo juntes, no lo juntes! Mirá, Adriana, Marce, voy a ser totalmente honesto, yo vi la primera semana de MasterChef, o sea, me vi, y no lo vi nunca más. Debo ser total y absolutamente honesto. Esta situación que... Primero, porque no me gusta verme. Segundo, porque me di cuenta que me estaba afectando desde un lugar como individuo que no corresponde. A ver, es un programa de 20 y pico puntos de rating, y yo dije, me dije a mí mismo, dije, mirá, loco, si te comen la película... Yo siempre hablo de los... Andy Warhol hablaba siempre de los 15 minutos de fama. Y yo también, si algo me enseñó el deporte, es que eso no existe. Vuelvo a repetir. Entonces, me abrí de todo... Puedo asegurar, les puedo asegurar a las dos, que yo me abrí de todo eso y dije, no miro nada. De hecho, yo grabé hace poco, el final. Fui, pero fui por una cuestión de contrato. Claro. Pero no me salí de todo eso. Pero no contestaste la pregunta. ¿Pasó algo con la... ¿Con la bunda? No, mi amor, miráme. No, mi amor es... Miren, yo tengo 54 años. Bastante. Entonces, si yo tuviera algo con la bunda, yo no tendría ningún problema en contarlo. Y creo que ella tampoco, pero es una señora mayor, también como yo. Digo, no por la edad, pero quiero decir... Escuchame, loco, 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 pará. Lo de señora mayor está absolutamente de más. No, pero quiero decirte, no, quiero decir... Aparte, perdiste el tren porque parece ser que está con un camarógrafo. Así que ya no tenés opción. No, ¿sabes por qué lo dije? Digo, porque somos gente adulta, ¿verdad? A esta altura de la vida. Nos vamos a esconder. A ver, Mariana, Marcela, que nos vamos a esconder de relaciones. No. No, no. A esta altura de la vida. Y además sin tener compromiso, no tenés que encontrar nada. De eso te hablo. Cuando dije señora mayor, quise decir señor mayor. Digo, llámalo como vos quieras. No, dijiste... Estamos en una etapa de la vida. ¿No? Decime, no. Bueno, primero que nada... Pero no me contestaste. No me contestaste. En parte. Por más que no hayas visto el programa, los hechos te los conté. Levantó algo del piso.